¡Aguanten ahora! ¡Aguanten ahora! dale 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 guachiturro ven la curra y pegaste un muro voy la curra y pegaste un muro cintura con cintura cadera con cadera esta la nueva onda Siente el choque, cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda Siente el choque, choque, que choque, que choque, que choque, que choque Siente el choque, choque, que choque, que choque, que choque, que choque Siente el choque, ahora DJ Memo como el pelota Menea sacude, menea sacude que sean pelota Que lo baile la curra y lo baile la rocha Menea sacude, menea sacude que sean pelota Menea sacude, menea sacude, menea sacude, menea sacude vene a sacude, vene a sacude que sea pelota vene a sacude, mi ritmo no para vene a sacude, vene a sacude que sea pelota y dale, dale guachitud vene a la curra y pegaste un muro Dale, 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 guachitudo Tiene la curra y pégate un muro